El incremento de muertes violentas, los ataques a policías y elementos de la Fuerza Armada son solo algunas señales que evidencian el crecimiento de la violencia en El Salvador. La población espera acciones por parte del gobierno, quien por ahora ha propuesto un nuevo impuesto destinado a recaudar fondos para sostener las actuales políticas de seguridad. Benito Lara, ministro de Justicia, expresó que esta posibilidad se discute al interior del Consejo de Seguridad. Controlar cómo se invierte el dinero, eso no es ningún problema para nosotros. Para nosotros el problema es tener los recursos propios permanentes que podamos desarrollar de manera eficiente, eficaz nuestra política. Que está claro que no puede ser permanente si solo tenemos la esperanza en préstamos o en cooperación. El ministro enfatizó que no solo se deben esperar recursos que provengan de créditos, sino más bien al generar un ingreso permanente se garantiza la continuidad de estrategias encaminadas no solo a la represión, sino a la prevención, un eje fundamental en el fenómeno de la violencia. Mientras el tema se discute, los ataques a elementos policiales continúan, pero Mauricio Ramírez Landa Verde aseguró que mantendrán los planes operativos en respuesta a estos hechos. No solamente no va a negociar con ningún grupo criminal, sino que va a aplicar la ley, tal como la Constitución y las leyes se lo demandan. Nos lo exigen a las instituciones. Las autoridades de seguridad darán continuidad a sus planes confiando en que el apoyo financiero debe llegar de diversas maneras, pese a la negativa de amplios sectores que no ven adecuada la carga de un nuevo impuesto para la seguridad en el país. Informo para La Prensa Grafica.com, Nancy Alonso.